Santiago Pimienta Cortés ha celebrado el 20 de julio, día dedicado al cacique Lempira, en el cual hubo varias actividades. Conoceremos más información con Mauricio Reyes, del Comité Ejecutivo de la Feria Petronal. Para el día de hoy, 20 de julio, el día Lempira, todas las instituciones, los centros educativos, tanto colegios, escuelas y jardines, se programó la actividad de la India Bonita, con un desfile recorrido por la calle principal de toda la aldea, terminando aquí en la plaza central, coronando a cada una de las Indias Bonitas de los centros educativos. Seguidamente se realizó lo que es las comidas típicas, en las posiciones de las... Ahora se hizo por diferencia a lo que es grupos técnicos, no se hizo como anteriormente por departamento, se hizo por los grupos técnicos, los tahuacas, lencas, mayas, misquitos. ¿Y hay raíces acá en la comunidad de Santiago de nuestros ancestros indígenas? Y lo más importante es damos a conocer de todo que... Todo Santiago conociera todo Honduras, pero dejamos afuera lo que era lo nuestro, Cerro Palenque. Entonces el centro de todo ahora era Cerro Palenque, lo que era aquí el trono principal para Cerro Palenque. ¿Qué otras actividades conmemorando el Santo Patrón Santiago Apóstol? Para el día 24 que es la noche de talento, con la alborada a las 12 de la noche y lo más importante de todo el pueblo, su actividad importante, lo que es el mero 25, el día del Santo Patrón Santiago Apóstol, con el recorrido de la misa, también tenemos las actividades de los Juegos Tradicionales por la tarde. Generando la información, Vía Viso Noticias.